Estamos en un nuevo mes, por lo que toca hacer un repaso a las compras del mes pasado. En este caso, más de 160 tomos en el mes de abril. Empezando con el manga en español, tenemos el tomo 32 y 33 de Fairy Tail. Esta edición integral que está sacando Salvat está siendo una maravilla, aunque yo en realidad ya la he leído y esta la llevo con bastante retraso en la lectura. Me parece la mejor edición posible. La Planeta Manga, número 17. También llevo retraso de lectura con esta revista, pero me la sigo comprando fielmente cada dos meses. Me parece una maravilla y estoy enganchado a la mayoría de las series. Es verdad que no todas son buenas, pero en general la calidad de esta revista es muy buena. Y a nivel artístico, la variedad que trae es increíble y me encanta. No puedo parar de recomendarla. Me enteré por casualidad de que había salido esta versión chibi, vamos a llamar, de la Planeta Manga. En una edición exclusiva para Carrefour. A menor tamaño, menor precio, pero también menor número de páginas y menos contenido. Está bien para hacerla accesible, es muy barata, pero bueno, si la comparamos aquí con la original se nota la diferencia, tanto en tamaño como en el contenido, la cantidad de obras que trae. Pero está muy bien de todas formas. También aproveché para pillarme el primer tomo de Dragon Quest, las aventuras de Dai, que no me lo compré cuando salió. Ahora tengo un par de tomos de retraso, que es una obra que quería tener hace muchísimo y la edición de Planeta la verdad es que me parece bastante buena. Trae las páginas a color y las páginas bicromas que salían originalmente en la Sion and Jump. Me parece una obra imprescindible, además que es un género que a mí me encanta, por lo que tenía que caer tarde o temprano. Pero sin duda uno de mis tomos favoritos del mes ha sido Inuyasha, en esta preciosa edición, vamos a llamar Kansen Ban, que ha sacado Planeta, que está sacando Planeta. Después de ser una de las series más pedidas, al fin se han animado y no puedo estar más contento. No me acordaba lo mucho que me gustaba. El tercer tomo de Baki, en esta preciosa y cara edición de Ibrea, con sus páginas a color, sus pequeños detalles en portada y en el inicio. La edición es increíble, el manga es increíble, lo que pasa es que no hay tiempo y tengo pendiente todavía leérmelo. Pero bueno, ahí está, es increíble. El segundo y último tomo de la inesperada edición de Level-E, una de las obras menores de Yoshihiro Togashi, el autor de Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter. Es un manga de ciencia ficción de finales de los 90 que, bueno, pasó un poco sin pena ni gloria, pero aquí está, ese hombre vende cualquier cosa que saque. El tercer tomo de Basilisk, una otra inesperada licencia de Ibrea, este manga sobre ninjas con sus páginas a color, su edición está muy muy bien. Ya tiene su tiempo, pero me parece una de las mejores obras actualmente publicándose. El tomo 7 de Oshinoko. Este dramón de Idols, pues continúa sus andaduras y me tiene tremendamente enganchado. Yo no puedo aguantar entre un tomo y otro, es una cosa increíble y el anime le está dando, de momento está estando a la altura, lo cual me alegra. El tomo 18 de Bakemonogatari, con esta postal tan simpática que nos ha regalado Milky Way. La edición de este manga es increíble, no me puedo alegrar más de que haya caído en manos de esta editorial porque la está tratando con muchísimo cariño, pero desgraciadamente yo no me la estoy leyendo, llevo como 10 tomos de retraso. El segundo tomo de Trace, un manga que me sorprendió muchísimo por parte de Kitsune Manga, que tengo pendiente de leer, pero me parece excelente. El quinto tomo y último de Los asesinatos de la mansión de Cagonal es un manga que me han recomendado muchísimo. La edición de Distrito es preciosa, trae además el cofre para guardar toda la serie y me la tengo que leer del tirón. Otro de mis tomos favoritos de este mes ha sido Don't Call It Mystery, publicado en esta bonita edición de Distrito Manga. Un Josei que lo está petando por donde aparece y que no puedo parar de recomendar. Para ir acabando con esta parte, el tomo 103 de One Piece en la horrible edición antigua española, que va tirándose al final de la saga de Kaido. Y aquí está. Este mes han llegado bastantes tomos en japonés, empezando por esta edición Soushugen, una edición especial que saca Shoeisha de One Piece y de algunos de sus mangas de más éxito. Que podríamos equipararla a la edición integral que está sacando Salvate Fairytale. Es más o menos ese rollo, solo que esta es infinitamente más barata y trae mucha publicidad. Además que solo se venden con binis en Japón, es muy difícil encontrarlos fuera de ellos. Trae todas las páginas a color correspondientes a los capítulos que se publican. Trae algunos extras como este mapa de Impel Down y, bueno, lo he dicho, mucha publicidad también. Tiene el papel más rugoso que los tomos. Y este además trae una portada especial para algún tomo extra que me ha parecido algo muy curioso. También el número 2 de 2008 de la Jump SQ, el número 3 de la numeración general, que era el tercero que me faltaba de los primeros números. Porque trae, bueno, aparte de este póster de Shiki y de Rosario Top Empire. Y, bueno, obviamente todas las series habituales de esta revista en aquel momento. Con portada de Tegami Bachi, que sus ilustraciones siempre digo que son geniales. Trae, bueno, página a color para Claymore. Y este postcard book, el volumen 3, que es el último de la serie. Y el resto de series habituales, un póster del anime de One Piece, que ya ha pasado tiempo de esta parte, madre mía. Así que, y el resto de series habituales de la revista. Yusuke Nakamura es un ilustrador que me encanta desde que lo descubrí. Tiene un estilo absolutamente personal y único. Y es muy conocido por ser ilustrador de las portadas de ASEAN Kung Fu Generation. Por lo que tenía que conseguirme sus artbooks. Y así tengo este Blue y este Kirara-chan. Ambos de segunda mano, pero bueno, están en perfectas condiciones. Y podemos admirar su único, su estilo tan único y tan particular. Además este Kirara-chan trae algunos extras, como unas pegatinas y una postal. He aprovechado este mes para pillarme los tomos que me faltaban de Bochi y de Rock. Porque, bueno, básicamente solo tenía el primero. La edición, bueno, todas las ediciones de la manga Time Kirara son de este estilo. Y me parece guapísima. Trae las páginas a color, trae ilustraciones exclusivas. Y como se trata de unión comas, al principio de los tomos trae mini capítulos extra que no se publican originalmente en la revista. Lo cual es un aliciente para comprar los tomos, además de si ya tienes las cielos, si ya has leído las revistas. Esta obra es absurdamente divertida y no puede faltar en una biblioteca. Es cierto, como siempre digo, que el anime está mejor, pero se disfruta muchísimo igual. Una rareza que me conseguí el mes pasado es este tomo de Bad Girls de Bontentaro. Un prolífico autor de Gekiga, poco conocido fuera de Japón, pero que tiene una cantidad de obras increíble y que ahora publica independientemente, sigue publicando. Por lo que, bueno, es una curiosidad. El primer tomo es de Ooyuki Umi no Kaina, la obra actual de Sutomuni Hei, en la que en realidad él solamente hace el guión, el dibujo no corre a su cargo. Pero Ito de Takemoto, el autor que dibuja la obra, consigue plasmar perfectamente su estilo basándose en sus diseños, por lo que queda perfecto. Además, ha tenido un anime en Netflix hace poco. El primer tomo también de Shibuya Near Family, la nueva obra de Koji Kumeta, que, bueno, la edición es guapísima, tiene una textura muy peculiar en la portada y es una comedia en el más puro estilo del autor sobre una niña pequeña, Tokai Tsuko, que va a la escuela y todo en su escuela es raro. Y se supone que el autor quiere transmitir cómo es vivir en Shibuya a través de su peculiar humor. Yo pensaba que tenía este tomo hacía tiempo, pero al parecer se me quedó en el carrito y nunca lo pillé. De manera que he aprovechado para pillarme los tomos 1 y 2 de After God. Una serie de acción sobrenatural con un arte increíble, con un arte que merece ser apreciado página a página. Y bueno, es una historia de acción shonen muy típica, en la que Tokio ha sido, Japón ha sido invadido por dioses y hay que luchar contra ellos. El tomo 2 de Traya Jex también, para ir rellenando los pocos huecos que me quedaban de la revista, de la serie, que, bueno, todavía se pueden enseñar las páginas a color, pero no tanto los interior. Y en mi afán de completar autores, continúo con Shouji Sato, con este Futari Bouchi Densetsu, o La leyenda de los dos, que es un manga muy desconocido suyo, publicado antes de hacerse famoso, aunque bueno, en una revista también. Que la verdad es que todavía no tengo ni idea de qué va, no he tenido oportunidad de leerlo, pero parece bastante graciosete. Y también del mismo autor, este tomo gordísimo, Maruto Hone, que es una reimpresión de la anterior, además con, bueno, con estos postres extensibles de las ilustraciones de la protagonista y detalles, pero que además, aparte de incluir la reimpresión del tomo anterior, que aquí podemos comparar una mejor calidad y demás, trae unas cuantas historias extras de ese mismo tomo y algunas historias cortas previas del autor. Y bueno, a pesar de ser de segunda mano, pues es una primera edición que trae el típico folleto de publicidad de los mangas del mes. Y esta es una edición que voy a mostrar solo por encima, es un tomo hentai, que pillé porque quería ver qué tipo de, qué formato tenía. Resulta que algunas compañías, en lugar de publicar sus mangas en tiendas especializadas, como la mayor parte, los venden exclusivamente en Konbinis, y este es uno de ellos. Pues tiene, bueno, un formato B6 normal. Y para terminar el bloque, el segundo tomo de Tsuyo Girl, un manga independiente con un arte que me fascina. La edición es muy bonita, como siempre, trae páginas a color con ilustraciones exclusivas. Y continúa la historia de esta universitaria fashion que, bueno, como va pasando la vida. Es tremendamente recomendable este manga. En cuanto a novedades del mes, tengo los tomos 3 y 4, bueno, el 3 no es tan nuevo, pero el 4 sí, de Manatsuno Greigoo, una serie de la Magazine Pocket, de una especie de survival de zombies que no son zombies, y unas chicas de instituto que son las únicas que parecen tener un poco de cabeza en este mundo rarísimo. Está muy divertida. La edición especial del tomo 13 de Cardcaptor Sakura Clear Card Hen, que, bueno, el tomo en sí no tiene nada de especial, pero trae estos acrílicos tan guapísimos de Sakura. Son 3 en total, con todas las mascotas, con todas sus mascotas, que no podía quedarme sin ella. Aunque no es novedad de este mes, pero lo encontré y tenía que cogerlo. Y el tomo 14, que sí es novedad de este mes, pues lo mismo, el tomo no tiene nada de especial, pero trae estos monísimos 12 llaveros acrílicos de Chippis de Sakura. La verdad es que me parece un detalle increíble. El tomo, obviamente, es un poco más caro, es una edición especial más cara, pero, bueno, para empezar, no es demasiado cara. Creo que en origen cuesta como 15 euros, el equivalente a 15 euros. Así que vale muchísimo la pena, desde luego que vale muchísimo la pena. Pero, además, los regalos son de mucha calidad. Los acrílicos, tanto las figuras acrílicas como los llaveros, son de muchísima calidad. Es una cosa que me sorprendió bastante. Así que, bueno, supongo que estos no los sacarán en España jamás, pero soñar es gratis. De momento, yo iré comprando estas según vayan saliendo. Y siguiendo con ediciones especiales, tenemos el tomo 10 de Sonobiske Doll Wakoibosuru, o Sexy Cosplay Doll, como lo llaman en España. Que lo mismo, el tomo no tiene nada de especial, pero trae estos acrílicos, que también me parecen monísimos, con los personajes, los Chippis de los personajes, en este caso con los cosplays de monjas. Y el tomo 11, que en realidad esos acrílicos se corresponden al tomo 11 que trajo estos acrílicos, y el tomo 10 traía los acrílicos de, bueno, este otro acrílico de los protagonistas, simplemente siendo monos. Me encantan este tipo de regalos. Desgraciadamente, no creo que Panini, aunque esté tratando muy bien la serie, se anime con ellos. Siguiendo con las novedades, el tomo 8 de Sanda, de Paru Itagaki. Es un tomo normal, común y corriente, que continúa esta historia tan original, y es que el arte de esta señora es increíble. Empezando con la Jump, el segundo tomo de Ginka and Ryuna, que es una serie que desgraciadamente no gustó a los japoneses, es un caso de estos que gusta mucho en occidente, pero no en Japón, y que acabará con su tercer tomo. A mí me gusta el segundo tomo de otra serie cancelada, Dai Tokyo Oniyomeden, que es una serie que empezó con una premisa interesante, pero que no supo a dónde ir, se quedó a medias. No sabía si ser una serie de acción o ser una comedia romántica, y al final acabo por no ser ninguna de ellas. Así que bueno, ahí quedó. El séptimo y penúltimo tomo de Pipi, 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 que cuyo arte me sigue fascinando cada vez que lo veo, y que desgraciadamente fue cancelada por bajas ventas, aunque ahora está remontando, pero bueno, en realidad más que cancelada fue fulminada, una pena. El tomo 10 de Nigel Yosuno Wakagimi, o el héroe fugitivo, como se le conoce en España, que cambia el diseño de portada, que antes eran todos rojos, y ahora al menos este es blanco, veremos si continúa la tendencia. El arte de este señor es increíble, se aprecia poco y debería apreciarse más, y la historia, bueno, pues continúa con más acción. El tomo 10 de Witch Watch, de esta lo que me flipan son las portadas, me encanta el diseño, y bueno, es una comedia que no me termina de enganchar, pero tampoco es que esté mal, está entretenida sin más. El tomo 11 de Sakamoto Days, que aunque la portada anterior me gustó más, en realidad se está luciendo en ese aspecto cada vez más. El tomo 17 de la misión de la familia Yosakura, también ya está aquí. En esta serie llevo como dos tomos de retraso, así que no tengo muy claro por dónde andan, pero la verdad es que me gusta muchísimo esta obra. Siguiendo con la Shonen Jump, en este caso Jump Plus o Manga Plus, el tomo 4 de Marriage Toxin, que es una serie que está muy bien, es una serie de acción que está muy bien, pero la premisa me fastidia tanto, que no puedo disfrutarla del todo. Aunque la verdad es que no está mal la serie. Este es un tomo que tengo por puro completismo, Holo Meeting, que es parte de la franquicia HoloLive. No tengo ni idea de qué va, no tengo ni idea de nada, pero como me estoy comprando prácticamente todo lo que sale de Shonen Jump Plus, pues cayó. Ichigoki Is Under Control es una de las peores series que se ha hecho en la Shonen Jump ever. Este es el primer tomo y creo que solo van a ser dos, con muchísimo tres, pero creo que serán dos. La verdad es que, bueno, la premisa estaba entretenida, pero no ha sabido hacer nada con ello y su comedia no tenía ninguna gracia. Mientras que esta fabricante 100 parece que va a ser una de las víctimas de la falta de fama, pero la verdad es que estaba bastante bien. Lo que pasa es que creo que no tiene lugar en la Shonen Jump ahora mismo. Siguiendo con Jump, Daimonji Mondaiji es una comedia sencillita de instituto, de instituto no, de colegio, que se publica en la Seikyo Jump, que bueno, también un poco por completismo, pero está graciosa. Una de mis mangas favoritos del momento, Gokura Kugai, ya llega a su segundo tomo, que por su publicación irregular tiene menos capítulos de los habituales y sin embargo aprovecha para meter el one shot que tuvo tanto éxito y que le consiguió la serialización. Esta serie es muy recomendable. A continuación, la Study Jump de Primavera de 2023 es una nueva revista de la Shonen Jump enfocada al público íntil, concretamente de primaria y con mangas educativos y grandes autores como Boichi o incluso tenemos a Haroichi Furudate, el autor de Haikyuu, al final, en un manga monísimo de perros enseñándote a hablar inglés. Que es una pasada. Y es además a todo color, que es una cosa rarísima de ver en una revista japonesa, pero bueno, parece que será trimestral una vez por cada estación y de momento están confirmadas tres para este año. Veremos si la continúan el año que viene. Ahora uno de los mangas cuya edición más me ha gustado en los últimos años, la verdad, que es este del chico que le gustaba resultó no ser un chico, que es un jury publicado, autopublicado por Twitter, que al final ha sido publicado en tomo y mirad qué pasada de volumen con sus páginas bicromáticas en verde, un diseño espectacular, el arte es increíble y la historia la verdad es que está muy muy divertida, muy recomendable. Y este tomo, otro jury, 100 días de jury se le conoce, es también una recopilación de historias de ilustraciones que la autora fue publicando en Twitter como reto una al día y que bueno, se han recopilado a todo color, es un volumen precioso. Volviendo a la jump, tenemos el segundo tomo de Tanukitsune no Gon, que es un un manga cómico infantil muy bonito sobre un personaje súper mono. El segundo tomo de Ghostbuster Osamu, mi exorcista friki favorita del momento, que sigue igual de cómico, sigue igual de divertido y sigue igual de cookie. El tercer tomo de Batsuhare, la comedia picante de la Young Jump, sobre una oficinista y sus problemas amorosos y no tan amorosos, con más ecchi y más fanservice cada vez. Continuamos con la edición especial, bueno, la reedición de lujo de X, con los tomos cuatro y cinco, sigue siendo igual de bonita. Me encanta la textura de las portadas de esta obra, de esta edición y bueno, trae las páginas a color, bueno, las ilustraciones a color y nada, continúa como siempre con el arte espectacular de Clamp que ya conocemos, esto no es ninguna novedad. El folleto de publicidad típico, con las salidas de la Shonen Ace y sus derivados y también el tomo quinto. Me intriga si van a continuar, bueno, parece que si van a continuar los colores de la edición original que es con los que han empezado, que me parece una edición de colores bastante extraña porque no sigue ningún tipo de patrón, pero bueno, la verdad es que las ilustraciones de portadas son preciosas. También tenemos el segundo tomo de la segunda parte de Konjiki no Gashi, que ya se me había olvidado, es una edición independiente, no es de una editorial de las grandes, es una edición increíble, el papel es gordísimo, muy blanco, es bastante mejor que los españoles, de hecho, que ya es decir, y bueno, ahí está. El segundo tomo de Joachim Wars, Kindergarten Wars, una comedia de acción tremendamente divertida, seguramente una de mis dos o tres comedias más favoritas del momento que ahora se ha empezado a publicar en Manga Plus. El primer tomo de Ban Oh, un manga de Shonen Jan Plus que todavía no he tenido tiempo de leerme y que es sobre, ojo, vampiros jugando al Shogi o algo así, vampiros y Shogi. muy curiosa y el arte la verdad es que me ha llamado mucho la atención, la portada me gustó mucho y por eso la compré. Y para terminar esta parte tenemos el primer tomo de Yangshi X, un manga de Manga Plus y Shonen Jan Plus de luchas en batallas de estilo chino que la verdad es que todavía no he tenido ocasión de leerme pero que me llamó mucho la atención. El apartado de colecciones va a ser el más gordo empezando con El monstruo de al lado que pillé en Wallapop a muy muy buen precio y que la chica que me lo vendió me regaló unas pegatinas de gatetes muy simpáticos. Este es un manga que llevo queriendo muchísimo muchísimo tiempo pero que entre una y otra cosa nunca ha acabado entre prioridades desde que vi el anime que creo que es de 2009 o por ahí o 2010 pues desde entonces que le tengo ganas y nunca nunca le eché el guante así que ahora ha sido la oportunidad de de comprarlo y le le echaré un vistazo. La verdad es que el anime me gustó mucho así que espero que esto también me guste. Lo de calificar las obras como hentai o no hentai es una cosa que no he terminado de entender como hacen los japoneses y mankitsu que es la otra obra la segunda colección que que me he comprado este mes es un manga publicado en la business jump en la revista no hentai pero que básicamente podría serlo. Trata sobre un café en el que se ofrecen servicios especiales y un señor un nini que a raíz de las cosas que va conociendo en este café decidirle un vuelco a su vida y empezar a hacer algo con ella pero hentai es una obra antigua y bastante desconocida de Ayacano la conocida autora de Requiem por el rey de la rosa que bueno son dos tomos muy muy dramáticos por lo que tengo entendido que aún no he leído y que forman parte de mi afán de coleccionar y completar autores cuya siguiente víctima es Ayacano una de las primeras obras de Hiroya Oku el conocido autor de Gun es Hen esta es en realidad la segunda serie que sacó con el mismo título la primera era más larga y trataba de una pareja y esta trata de una chica de instituto que es muy muy guapa y que se enamora de una compañera de su clase y no sabe muy bien cómo sobrellevar ese asunto pero con el característico estilo de Hiroya Oku tenemos fanservice por un tubo la serie se llama Hen básicamente se trata de fanservice por el fanservice no tiene mucha más historia esta es una edición bunco pequeñita un tamaño bastante reducido que recopila en seis tomos los ocho tomos originales de la obra es divertida pero sabes a lo que vas la edición Shinzo de Dot Hack Tazokareno de Wadensetsu o Dot Hack Dusk como se la conoció afuera es una colección en la que meten en dos tomos gordos los tres tomos originales de la serie con algunos extras en algún momento quería hacerme las colecciones de Dot Hack que es una saga que me fascinaba de cuando era pequeño así que bueno voy a empezar por aquí ya que encontré por casualidad esta edición que es súper bonita trae además páginas a color y pósteres mini pósteres extensibles bueno es una versión light en el mundo de Dot Hack que está muy entretenida he aprovechado para ponerme casi al día con Madoromi Barmaid una obra que yo había leído hace muchos años y que me encantaba y había olvidado por completo hasta que alguien me la recordó por disco de hace no mucho así que la he retomado y aprovechado que encontré casi todos los tomos de segunda mano para para comprármelos es una obra muy que a mí me gusta muchísimo un slice of life sobre una una barmaid una camarera de bar que se dedica a hacer cócteles y que es muy muy buena en su trabajo y lleva un carrito un bar portable digamos y lo coloca por diversos sitios y va pues preparando los cócteles adecuados para cada persona que se le presenta pero también cuenta la historia de sus amigas sus compañeras de piso que se dedican más o menos a lo mismo y cada una pues tiene una personalidad y una forma de hacer los cócteles diferentes la edición es una pasadísima porque trae páginas a color y las ilustraciones de este autor son espectaculares los detalles incluso de los cócteles que mira al final son líquidos de colores no tienen mucha historia pero le quedan fantásticamente y sabe darle una personalidad a cada uno de los personajes y a cada una de las historias que me parece admirable es una obra que dudo mucho algún día ver en España pero que me parece fantástica me pongo al día también con Seikin Yetota Maid Ga Ayashi o la maid que he contratado es misteriosa o sospechosa que es un manga muy divertido sobre una maid pues que tiende a liarla y cuidar a un niño pequeño con el que se dan situaciones un poco raras la edición me encanta porque tiene estos pequeños detalles de poner los ojos de la maid en su color violeta original en todo el manga no solamente en las páginas a color me parece un detalle que le da un toque muy peculiar a la edición además el arte de esta obra siempre me ha encantado me encantan las caras que le dibuja a la maid de este autor me pongo al día también con Funso Deshitarahatamade de Motohiroden un manga que me parece fascinante y que está recibiendo muy poca atención los mangas de la Mording están muy muy infravalorados actualmente la verdad salvo Space Brothers creo que no se les presta demasiada atención en este caso es un manga sobre una agente especial especializada en geopolítica que se dedica a resolver problemas por todo el mundo la contratan para mediar en todo tipo de casos desde guerras callejeras a asuntos políticos un poco de todo pero lleno de información de geografía de política de muchísimas cosas siempre dentro de este estilo de de manga lo dicho de acción es es increíble este manga es increíble ojalá se le prestase más atención me faltan un par de tomos que no estaban disponibles pero ya llegarán ya he dicho varias veces que Ryu Fujisaki es uno de mis autores favoritos gracias a la que fue su ópera prima Hoshinenji y a su anime que se emitió en locomotion en los 90 y del que era tremendamente fan pues desde entonces llevo buscando su manga tengo el primer tomo en su edición americana que es bastante horrible y siempre siempre lo estuve buscando y y lo quería lo quería tener así que encontré un pack de oferta a muy buen precio de la primera edición de sus 23 tankobons publicados a finales de los 90 y tuve que tuve que comprarla así que aquí tenemos los 23 tomos de Hoshinenji esta obra basada en la novela China Feng Shien Yang Yi que bueno nos cuenta la historia de de Tai Koubon el discípulo del jefe de una montaña que tiene que bajar a la tierra con una lista de los demonios de los Hoshin para sellar y que no se carguen la tierra así que porque una una vieja diosa malvada ha encantado al emperador y está utilizándolo para su propio beneficio en fin es una es un shonen de peleas entre seres sobrenaturales tremendamente divertido y que además en mi caso juega con el factor nostalgia además su autor me parece fascinante su obra me encanta su arte me encanta y estoy intentando hacerme todas sus obras así que poco a poco vamos completando de Hoshinenji hay otras ediciones hay concretamente dos más una edición Kansenban y una edición Bunko y la verdad es que pretendo hacerme con las dos porque incluyen extras muy jugosos como páginas a color y otro y otros extras diseños bocetos y cosas así que esta edición por desgracia no tiene porque es la edición más sencilla pero bueno yo quería tenerla así que aquí está al fin después de muchísimos muchísimos años de búsqueda y a partir de aquí son todo curiosidades que me he ido pillando porque porque me las crucé y porque andaba buscando cosas cosas raras y acabé dando con esto en este caso la edición Conviniván de Evangelion las Conviniván son unas ediciones que sacan algunas editoriales de sus mangas más exitosos no sólo de sus mangas más exitosos de muchos mangas en realidad que son versiones muy baratas en en pocos tomos de muchísimas páginas llenos de publicidad como podemos ver en este caso publicidad de otras obras de otras ediciones del mismo manga de la edición regular y bueno que reúnen en menos tomos y a un precio muy barato por ser desechables las series más famosas en este caso Evangelion los 14 tomos los reúnen en 5 que que bueno costaban 600 yenes 500-600 yenes y que sólo se venden en conbinis en los supermercados típicos que hay en los barrios japoneses pues pues esta es una de esas ediciones y bueno me apetecía tener tener una de estas Evangelion pues nada reseñable más allá del formato en este caso esta es una rareza de las que estoy muy orgulloso una reedición de los Kashi-hon de Hakawa Kitaro una de las primeras obras de Shigeru Mizuki y que dio lugar al luego mundialmente famoso Gegege no Kitaro pues originalmente se publicó en 6 tomos que aquí están reducidos a 3 3 Shinso Bands de de tamaño muy muy pequeño son muy compactos estos tomos y son facsímiles de los Kashi-hon que se publicaban en los años 50 y 60 muy baratos muy pequeños y muy manejables la verdad es que me parece una curiosidad fantástica de tener y encima trae los folletos una primera edición que trae los folletos me parece fantástico como digo esta es la historia escrita entre publicada entre el 59 y el 64 que luego el propio Mizuki retrabajó rehizo para convertirlo en lo que luego se conocería como Gegege no Kitaro en esta obra seguimos a más o menos lo mismo un niño que nació en un cementerio que se encuentra con todo tipo de criaturas sobrenaturales otra curiosidad la edición Bunko van en dos tomos de Queen Emeraldas de Leiji Matsumoto una de sus obras menos menos conocidas al menos no tan conocidas como Capitán Harlock pero situada en el mismo universo como todas sus como todas sus obras es una edición bueno es una edición Bunko pequeña y manejable muy de bolsillo que me pareció una curiosidad muy simpática un día tengo que compararla con la edición preciosa completamente opuesta que ha sacado Satori en España pero pero bueno aquí la tenemos bien condensada una edición White Band de Tetsu Anatom de Astro Boy que salió a principios hasta los 80 coincidiendo con el estreno del segundo anime del anime del 83 pues es una es una reedición en siete volúmenes que bueno no recopila todos los todos los tomos de la serie original todavía estoy intentando averiguar qué selección exactamente es la que lleva pero no he podido ponerme mucho con ella parece que es simplemente una selección de las mejores historias pero bueno que son siete tomos bastante gordos de manera que trae mucho mucho contenido me pareció una curiosidad muy interesante al no ser la edición típica de 20 y pico tomos o las ediciones más gordas que se publican actualmente como la de Planeta pues es una forma de tener esta obra tan icónica en una edición un poco diferente y que se publicó con un motivo muy concreto con el estreno del segundo anime pero sin duda alguna lo más destacable de este mes y probablemente de todo el año es esta edición de super lujo es un tipo de edición que prácticamente no se hace y hay muy 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 contadas obras que tengan una de estas de Kamuy Den la obra la obra magna de Sanpei Shirato uno de los pioneros del Gekiga que nos que han recopilado sus 21 tomos en 4 volúmenes de tapa dura con con las páginas a color con ilustraciones a color páginas a color y muchos 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 extras que de esta obra icónica en la historia del manga Kamuy Den es un es un manga publicado en los 60 que nos cuenta las historias de del feudo de Hiyoshi durante muchos años las intrigas políticas de de la zona los campesinos la vida de los campesinos la miseria de los Hinin es un retrato de una época concreta pero a través de muchas ópticas Kamuy es el protagonista de la obra pero sin embargo no es el único personaje importante de hecho quizás sea uno de los que menos acaba importando y y bueno es fue tan famosa y fue tan importante porque entre otras cosas reflejaba todos los estamentos de una sociedad pero además criticando al mismo tiempo el estado que tenía en ese momento la sociedad japonesa es un es una reflexión llena de paralelismos para el que sabe leer y para el que no también que resulta muy muy interesante y bueno en esta edición es que es que todavía cada vez que la veo me quedo me quedo más embobado trae además en un par de tomos entrevistas folleros con entrevistas de los autos al autor y bueno sus ilustraciones es que son increíbles en fin es una de las mejores compras que he hecho jamás y que es muy complicado encontrar completa hay tomos se puede encontrar uno o dos algunos de los tomos pero un pack con la obra completa es más es más complicado he tenido suerte y la he aprovechado así que bueno aquí tenemos la edición goka aizouban de kamuiden en conclusión uno de los meses que más manga he comprado de lejos con mucha variedad en cuanto a formatos colecciones completas colecciones que se ponen al día novedades artbooks revistas ediciones especiales un poco de todo la verdad es que ha sido un mes bastante bastante completo pero que bueno va a ser excepcional porque no se puede mantener este ritmo siempre espero que se haya resultado entretenido como siempre si os interesa alguna obra en particular de la que queráis que hable un poco más en profundidad decídmelo si no lo habéis hecho ya por favor suscribiros al canal y hasta la próxima chau chau